Hola mis queridos amigos, soy el doctor Maximiliano Moreno y fui testigo del momento en que las petroleras ecuatoria y extranjeras saqueaban al país y estando el petróleo a 100 dólares, ellas de cada 5 barriles de petróleo nos daban solo uno y el resto se lo llevaban y con ese uno teníamos nosotros que pagar al FMI una deuda externa tan cuantiosa que no nos alcanzaba para nada Rafael Correa renegoció la deuda externa y Rafael Correa obligó a las compañías petroleras a cambiar el sistema ellas se llevaban ahora un barril de petróleo y nosotros nos quedábamos con los cuatro muchas gracias